3 libros que deberías leer si querés emprender Número 1, el almanaque de Naval Ravikant Te baja principios atemporales de cómo generar riqueza El autor es investor en Uber, en Twitter, en Airbnb Es un angel investor de Silicon Valley y está re pegado Número 2, 100 million dollar offers de Hormousy Básicamente te explica cómo hacer una oferta de valor que resuene con el mercado Porque si no haces una buena oferta, nadie te va a dar pelota, y es la realidad Número 3, el método Lean Startup Una startup consiste en fallar rápido y barato Te explica una metodología ágil para que puedas salir al mercado con la menor inversión de plata y tiempo posible ¡Gracias!